Son exactamente las 10 de la mañana, 37 minutos, y hoy estoy a la espera, a la espera de que Carla Ortiz tenga la gentileza de estar con nosotros en la sala, en este bloque que ya está preparado y producido para ella para saber un poquito de las cosas que ha estado realizando, ha estado presente bailando, ha estado en Oruro, donde además ha iniciado la firmación de la película La Chascañahui, obviamente la prensa en Oruro le ha dado una cobertura bastante fuerte a Carla Ortiz, que ayer estuvo ya en territorio potosino, en la gobernación del departamento de Potosí, en coordinación con varias autoridades, principalmente, repito, de la gobernación, como aliados estratégicos en la producción de este nuevo film, La Chascañahui. Carla Ortiz ha hecho algo interesante, esto suponemos que es una oración, de la mano de ella están los amigos de la gobernación, no sé si creerán en Dios, pero por lo menos yo sé que algunos de ellos no, así que, pero se ven bonitos en la foto, chicos, eso sí, se ven bonitos en la foto. Y obviamente estas reuniones de Carla Ortiz han llevado adelante una serie de compromisos institucionales y demás para el apoyo a este film que va a tener Carla Ortiz, quien el día de hoy nos acompaña, nos va a acompañar para hablar de La Chascañahui. 10 de la mañana con 30 minutos es el momento de la entrevista que vamos a tener con Carla Ortiz, en minutitos nada más, ya le estamos esperando a ella para que tenga la oportunidad de estar con nosotros. Ayer ha hecho sus declaraciones en los medios de comunicación, ayer esto lo que dijo en Potosí, escuchen. Varias organizaciones, museos, empresarios, creo que es un momento bien histórico para Potosí, llevamos más de cinco años tratando de que esta película se haga una realidad y poder traerla en vida, yo creo que es uno de los personajes, si no es el más importante en la literatura boliviana, también se transforma en un personaje importantísimo para Bolivia. Entonces imagínense los nervios que tengo después de haber hecho la misquisime ahora a aventarme a la Chascañahui, estas claudinas que son terribles. Pero estoy feliz chicos y sobre todo el amor de ustedes, ese cariño con el que siempre me reciben, que para mí es la magia y es lo que me da fuerzas para seguir adelante. Las locaciones van a ser importantes en Cotagaype, ¿qué tiempo de rodaje de la película? Va a ser un rodaje súper largo porque vamos a terminar cerca de junio, julio, porque es una película muy ambiciosa que va a costar bastante, pero yo los voy a esperar en La Casa de la Moneda para que podamos avanzar un poquitito más en la conferencia de prensa. Lo que quiero que quede bien claro para todos ustedes, porque saben que mis tres personajes, primero la misquisime, la Claudina, Potosina, segundo Karen Chacón, el éxito mundial en Netflix, es una Potosina con una fortaleza increíble, es uno de los personajes más importantes dentro de lo que, en la trama de La Reina del Sur de la tercera temporada, y ahora con la Chascañaui, yo me voy a dirigir con el máximo del respeto, no se olviden que es una adaptación, una ficción basada en el libro, porque no es una película histórica, sin embargo queremos traer la parte de la historia que tan hermoso ha relatado Medinacel, y no se olviden que se ha tardado casi 20 años en que le publiquen el libro, en esos tiempos, es por eso que le estamos rindiendo un homenaje súper grande, y yo quiero de verdad agradecerles a todos ustedes por su cariño, la cobertura, porque cada uno de ustedes, yo me acuerdo de muchos, desde Olvidados, desde Los Andes No Creen en Dios, y vamos a seguir adelante llevando la fuerza de Potosí, que al mundo se le olvida que aquí se han acuñado las monedas del 90% del mundo que se han utilizado, así es que vamos a seguir adelante, los espero en la Casa de la Moneda, para que también muestren este traje increíble que se ha hecho inspirado en la Casa de la Moneda, lo estamos haciendo con el máximo amor y uniendo todo el talento boliviano. ¿Qué tiempo de duración tendrá la película o un largometraje? Es un largometraje, por supuesto, y es una película que está pensada para que tenga éxito internacional. ¿Qué tiempo? 120 minutos, sí. Bueno, y de repente nos pasamos, no sé mucho que contar. Sí, sí. Así es, mis amores, gracias, de verdad, gracias, gracias. Los veo en la Casa de la Moneda a las 11, ya se me están esperando aquí adentro, pero nos vemos, ¿vale? Gracias, ya está con nosotros Carla Ortiz. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día desde el búnker. No te escuchamos, Carlita, ¿tienes algún problema con el audio? Yo estoy acá bien, con el micrófono habilitadísimo, habilitadísimo. Si tienes la necesidad de repente de salir de la aplicación y volver a entrar, no hay ningún problema, no te preocupes, estamos acá, te esperamos. Haz lo necesario en este momento. Les recuerdo, amigos míos, que estamos enseguida nada más con la actriz boliviana, ella, Carla Ortiz. Representa a los bolivianos en el cine mundial y obviamente vamos a tener en esta jornada acá, en el Buen Día, juntamente con todos nuestros televidentes y oyentes. No se pierdan esta entrevista que va a estar bastante interesante acá. Carla Ortiz y Douglas Romay lanza a su gran amigo El Gato. ¡Venga, Truca! ¡Venga, Truca! ¡Venga, Truca! ¡Venga, Truca! ¡Venga, Truca! El duro, gato, guía, el hombre gato, al serino. Felino, el hombre gato, ese soy yo. Gracias. Ahora sí, veamos si estamos con... Bien, ahora sí ya te escucho. Carlita, bienvenida. Buen día. Gracias, querido gatito, querido. Qué chistoso. ¿Viste? ¿Te acuerdas la anterior vez cómo se nos cayó el internet cuando estábamos sin limpios de la pandemia? Yo decía, espérate, no oigo lo de la entrevista. Están pasando imágenes mías, no oigo. Y estaba aquí tocando todo mientras pasaba la entrevista. No, no oigo, no puede ser. Pero gracias, ya extrañaba mi Potosí amado. Mira ese traje tan hermoso de Sonia. Qué genia, qué genia realmente. Un honor haber llevado esta pollera del tiempo de la colonia con esos bordados de, bueno, el límite de Potosí con Sucre y el departamento de Chuquisaca. Haber estado en la Casa de la Moneda después de como... ¿Sabes qué? He vuelto después como de seis años a la Casa de la Moneda. No sabes la mezcla de sentimientos encontrados que he tenido. Y nada, estar ahí con todos ustedes, volver a hablarte a vos. Hola, hola a la gente que nos está viendo. Besos gigantescos. Y mira qué bien estás vos, Douglas. Gracias. Gracias. Viniendo de ti es siempre un halago, Carla. Gracias. Me decías, a ver, ¿este traje te lo confeccionó Sonia Áviles? Sonia Áviles. Exactamente, Sonia Áviles. Sonia Áviles te ha confeccionado esto justamente por el tema de la Casa de la Moneda con esa fuente gloriosa. Es una pollera que lleva un cancán adentro y tiene todo el pisado específico acá. Qué pena que justo en esta foto se ve un poquitito el top de arriba porque literal, literal, literal. Bueno, imagínate, ha sido algo tan energético. No sabes, al momento que he entrado a la Casa de la Moneda, vi un montón de gente y todos miraban y decían, no puede ser. Es una obra de arte, es una obra de arte. Sí, ese amor, viste, de la gente también cuando empieza a descubrir otros talentos bolivianos y que se saben que hay diseñadores, diseñadoras bolivianos que la están rompiendo. O sea, hacerme el favor, imagínate este traje en París, en el desfile de París. Va a ser fotografiado por medio mundo, es una belleza. Sería bueno que lo luzcas en la alfombra roja del film que vas a tener. De hecho, Potosí, por ejemplo, después del error que tuvo una ex Miss Bolivia, recordarás ese escándalo, y después de suplir la corona con otra candidata y la presencia de ella misma en el evento mundial del Miss Bolivia, pues lucieron un traje, obviamente, en alusión a Potosí. Y Potosí en estos últimos años, meses, está como que en la boca de todos por sus representantes. Y vamos a estar en la boca de todo el mundo, gracias a una gran, pero gran idea que has tenido de llevar una obra literaria, legendaria para la literatura boliviana, de una buena historia de Potosí, la Chascañahui de Carlos Medinaceli. Contanos un poquito, porque has tenido reunión con varias personalidades el día de ayer. Exactamente, ha sido una sorpresa tan hermosa que no te puedo explicar. Teníamos una reunión en oficinas de gobernación con el señor gobernador, con sus técnicos, con sus secretarios, tanto de cultura, comunicación, y ha sido, bueno, don Juan Telles, los directores en general, y de repente llegaron el alcalde de Cotagaita, con sus técnicos, también su secretario de cultura, llegaron también los representantes de cultura y comunicación de la alcaldía de Potosí. Y fue una cosa hermosa. Mirá qué bella esta foto. Justo en la anterior estábamos orando después de una reunión tan hermosa que teníamos. Estaban justamente también el director Santi de los grupos folclóricos allá en Oruro. Habían otras también entidades, así como Juan José, que ha sido una guía increíble, Juan José Toro, que nos ha estado dando un poco de guía dentro de lo que es la parte histórica. Entonces, ¿sabes qué? Siento que esta novela viene con una energía de protección muy grande, porque creo que va a ser algo muy grande. Y fue bellísimo, porque ayer hemos terminado, después de todas las actividades que he tenido, la conferencia de prensa, reuniones, he ido a dar un tour por la ciudad en el autobús este rojo tan hermoso que han acondicionado, he ido a la fábrica de plata, he estado también visitando un poquitito la parte histórica de los arcos, las entradas, las salidas, etcétera, las torres. Entonces, nos recibió el director de la Casa de la Moneda, fuimos a visitar la tumba de Merinaceli, fuimos a pedirle permiso también, que el apóstol Santiago nos dé también el permiso de filmar en Potosí. Y fue algo realmente increíble sentir el amor de la gente en las calles, en la iglesia, los niños y los estudiantes que me imagino que gracias a la Reina del Sur me saludaban, nos tomábamos fotos, ese amor tan grande y tan delicado, aparte del potosino, que tú sabes es mucho más sobrio y elegante, por la parte histórica que tiene el departamento, ha llenado mi corazón de un amor realmente infinito, y bueno, me han hecho recordar un poco por qué estoy haciendo esto. Bueno, se cayó un poquito el internet, no se preocupen, enseguida retorna. Bueno, me ha entrado una llamada y se me ha caído el teléfono, chicos. No te preocupes. Entonces, ha sido realmente algo muy, 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 muy espectacular, porque hemos salido con acuerdos. Imagínate qué belleza, Douglas, hemos salido con acuerdos que están generando justamente el tema de la realización de la Chascañau. Y entonces, siento que esto viene de Dios, ¿viste? Yo solamente estoy siendo un instrumento. Me parece bien. Mira, ¿podemos hablar de esos acuerdos a los que has llegado con la gobernación? Porque yo creo que en las alianzas estratégicas está la gran oportunidad, uno, de llevar una buena película al mundo, y otro, de que las autoridades comprendan que a través de su apoyo a esta filmación, obviamente Potosí saltará turísticamente con su riqueza, sus tradiciones, su cultura, a través de esta gran inquietud. ¿Qué acuerdos has tenido? Coméntame un poquito. Mira, yo no me voy a adelantar mucho, porque ellos van a llamar a una conferencia de prensa formal, que creo que es correcto, por respetar el tema del protocolo, sin embargo, hemos tenido... Mira, esas son las imágenes cuando he ido a conocer la tumba de Medinaceli. Realmente, el padre de la parroquia nos ha dado su bendición, ha sido muy hermoso. ¿Sabes qué? El punto general que creo que es el que puedo compartir es el hecho de que vamos a hacer una alianza y vamos a trabajar juntos, conjuntamente, para que la película sea muy vistosa, para que pueda atraer mucho más turismo a Potosí, para que el mundo entero conozca la historia de la novela de Medinaceli, la Chascañahui, para que podamos hacer esfuerzos conjuntos en tanto lo que tiene que ver las calles, las casas, haciendas, partes de reconstrucciones. Va a haber un trabajo bien diligente y fuerte, porque tenemos solamente dos meses y medio para iniciar rodaje, porque lógicamente nuestro deseo principal es poder hacer las filmaciones en Cotagaita y nuestro deseo es también utilizar todas las regiones de Potosí, si es que se dan, por supuesto, los medios y las formas, porque tú sabes que cada día el rodaje es bastante elevado, es una inversión súper grande y tenemos que tener las condiciones. Entonces, toda la gente de Cotagaita, el pueblo que no sabes el amor que nos han dado ayer, los mensajes que nos mandaban, han hecho ya la reconstrucción de la hacienda de Medinaceli, está reconstruida también la casa de la Chascañahui, entonces estamos viendo cómo adaptar los lugares, que hayan suficientes alojamientos, etcétera, pero sobre todo poder utilizar el arte y la cultura como un puente para reconciliarnos de alguna forma en las diferentes diferencias políticas, vamos a decirlo, donde nadie ha hablado de qué partido político, de hecho no tengo ni idea a qué partido pertenece nadie, pero sé que eran varios opuestos, pero nos hemos sentado y hemos creado, hemos construido y ha sido hermoso. Mira, justo ahí a mi izquierda se encuentra el alcalde de Cotagaita, a mi derecha está el director de la Casa de la Moneda y justamente a la derecha de él se encuentra el secretario de Culturas de la Gobernación. Y bueno, fuimos a hacer esta caminata hermosa, me di un día completo en Potosí. Mario Barragán es el asistente de producción, ustedes lo conocen, te conozco a ti también, una parte a través de él, un gran potosino al igual que vos, que trabaja para poder sacar el nombre de Potosí. Y bueno, él va a estar un poquitito a cargo también de lo que tiene que ver la logística en Potosí. Y me siento feliz, me siento feliz porque, por ejemplo, mira, yo nunca había entrado a esta, a la catedral de Potosí, la grandiosidad, por Dios, de esa catedral. Es una locura los lugares que hay. Ayer cuando estaba dando el tour en el bus, ve y decía, ¿cómo puede ser? Necesitamos hacer más leyes de protección de estas calles, de esta vida imperial, que era el centro del mundo, era el ombligo del mundo en un momento. Claro. Entonces, y bueno, imagínate después con lo de la Reina del Sur, ya todo el mundo sabe que existe Potosí. Potosí, la historia le debe mucho, mucho, mucho a Potosí, y obviamente es bueno aprovechar este tipo de acontecimientos culturales, fílmicos, para hablar un poco de lo nuestro. ¿Cómo van a ser, Carla, con este tema? Yo he estado leyendo algunos artículos de prensa, porque obviamente Cotagaita tiene que ser ambientada para la película. Han hecho ustedes algunas pruebas en dron, han visto mucha calamina, va a imposibilitar las tomas aéreas, muchas de las construcciones ya no son de época. El tema de la producción va a ser bastante caro. ¿Cómo es que ya tú, los directores de fotografía, están planificando esto en Cotagaita particularmente? Bueno, nos va a costar mucho trabajo, y es una película bastante atrevida, va a ser una película, estamos siendo muy ambiciosos, pero queremos rendirle homenaje, no es una película histórica, pero es una película basada, una película de ficción basada e inspirada en el libro original de Medina Selly, y queremos hacer el intento de ser lo más cercanos a la historia posible. Don Juancito Tellez, que está ahí, Dios mío, qué señor, qué caballero, justamente el acuerdo más importante de mi parte, que es el que puedo comunicarles, es el compromiso de hacer algunas de las escenas más importantes de la película, en Cotagaita, en los pueblitos cercanos, que todavía están un poco más vírgenes, y que podemos utilizar estos espacios, vamos a hacer un esfuerzo súper grande, ya cuando ellos les den las noticias van a ver lo felices que se van a poner, entonces nuestra idea principal es poder ir adaptando lugares, vos sabes que por ejemplo la Reina del Sur, nosotros hemos trabajado, perdón, que en la Reina del Sur nosotros hemos trabajado, los exteriores hemos trabajado en Bolivia, y todos los interiores los hemos trabajado en Colombia, tal vez hagamos cosas parecidas, y por eso estábamos con la alcaldía de Potosí, para hacer algunas tomas también interiores en Potosí, etcétera, 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 entonces básicamente el punto es explotar a lo máximo la belleza, y exponer la grandeza de lo que es el departamento de Potosí en general, y poder trabajar todos de la mano, lógicamente vamos a necesitar que los ciudadanos trabajen con nosotros, muchos de ellos seguramente nos van a prestar sus casas, van a pintar sus propias casas, cuando decidamos las calles donde vamos a estar, entonces ese es un trabajo que nos vamos a tener que tomar de la mano, Douglas, todos. Algunos se van a prestar con la condición de que salga en la película como esta. Bienvenidos todos, porque la energía del Potosí, el que construye, el que ha construido Bolivia, es el que tiene que estar en esta película, porque no solo ha construido Bolivia, ha construido una gran parte del mundo y América Latina, y bueno, a mucha gente se le olvida, pero ahí estamos nosotros junto con mi gran equipo para poner ese nuestro granito de arena para regalarle a Potosí. A mí me parece un departamento extremadamente ignorado y olvidado, con una grandeza muy fuerte. Yo hoy cuando estaba volando, tuvimos que salir a las cuatro de la mañana de Potosí a Sucre, decía, no entiendo por qué no hay un aeropuerto en Potosí, por qué no hay un aeropuerto. Es raro, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una campaña para que podamos pedir que nos hagan un aeropuerto, en vez de gastar energía en deshacer, pongamos energía en hacer, ¿no? Eso creo que es la clave. Aprovecha que vas a tener cerca al gobernador para decirle, ¿y el aeropuerto para cuándo? ¿No? Más o menos. Para decirle algo. A ver, hablamos de los haces que tienes bajo la manga, detrás de esta película. Directores, por ejemplo, yo sé quiénes son, pero quiero que la gente se caiga de espaldas cuando escuche los nombres. Háblame de los directores, director de fotografía, el ámbito musical. Bueno, ¿quiénes están metidos contigo en esta alianza estratégica? Mira, para empezar, todos saben y muchos me conocen que a pesar que yo ya tenía mi carrera hecha en México, y había hecho también un par de películas en Francia con Eric Antoná, el exjugador de fútbol, que estuvo justamente en el mundial hace tiempo. Mi primera película en Bolivia fue Los Andes, no creen en Dios de la mano de Antonio Higuino, que ha hecho a Margo Mar, Chuquiago, bueno, ¿cómo puedo atreverme a decir esa biografía tan extensa y gloriosa que tiene este caballero, que me ha dado la oportunidad de ser la misquisimi? Y he podido interpretar a esta mujer de pollera, y he podido además darle vida e identidad a una de las claudinas de la literatura boliviana. Entonces viene Antonio Higuino y Paolo Agassi, un italiano nacionalizado boliviano que no le gusta que nadie le diga italiano, que ama Bolivia y ha hecho por Bolivia mucho más que muchos, con Senaquina, los hermanos, Cartagena, si no me equivoco, es también, con mi socio, bueno, y coproductor y productor de tantas otras películas. Paolo también me conoce desde muy chica, al igual que Antonio, y tenemos una relación casi de familia y un respeto súper grande, porque son dos maestros y dos grandes maestros del cine nacional, a los que respeto y amo con todo el corazón. Hemos estado trabajando y estamos trabajando el guión junto a Juan Pablo Piñeiros, muy, muy, muy diligentemente y con unos trabajos que no tienes una idea. Es tan hermoso verlos a los dos trabajar y discutir con ese respeto y esa pasión tan grande. Vamos a sacarte, lo juro, un documental de las peleas entre Antonio y Paolo. Esa es mi as más grande. Mi segundo as es el hecho de que vamos a poder utilizar tres patrimonios de lo que es Bolivia. Uno que es la Villa Imperial, por supuesto, como Villa Imperial, como Potosí, no solamente como Cotagaita, poner, tener también a lo que es un poquitito, un tantito de lo que es la Casa de la Moneda, porque es un monumento reconocido por la UNESCO. El Patrimonio, bueno, es una declaración como un patrimonio intangible de la humanidad, que es el Carnaval de Oruro. Y además tenemos este patrimonio literario que muchos lo han denominado como la mejor novela de Bolivia, pero definitivamente para muchos otros está entre las diez mejores novelas. Entonces nadie está en desacuerdo que es algo que le pertenece a Bolivia y que le da un sitial importantísimo a la mujer de Pollera, a su belleza, a su sensualidad, pero también a la importancia de su personaje, a la importancia de su rol dentro de lo que es la economía y el desarrollo de Bolivia y las familias bolivianas. Entonces esos dos te puedo decir además que la participación de grandes actores bolivianos que están triunfando internacionalmente con talento, talentosos que están realmente llevando así la bandera de Bolivia diciendo, Sí, soy Bolivia. Vamos a tener otros artistas internacionales, extranjeros con reconocimiento mundial que van a participar también. Unas cuantas sorpresas que les tengo. Vamos a ir dando las noticias de a poquitito. Reinaldito Pacheco, uno de los actores bolivianos más importantes, si es que no es el varón que ha tenido mayor éxito en Hollywood, va a estar también presente. Reinaldo es un chico muy humilde, muy tranquilo, con un talento impresionante, es además coach de actuación, y está también como productor de línea en la película, perdón, productor asociado en la película. Estamos trabajando juntos, este es uno de los tantos proyectos que vamos a hacer. Y te puedo decir muchísimos más, pero creo que el as más grande bajo la manga que tenemos es la fortaleza y el deseo de todos los bolivianos que queremos que esta película se haga realidad. Creo que ayer hemos sentido eso, tenemos el apoyo también del Ministerio de Culturas, tenemos un apoyo grandísimo de todo el departamento de Oruro, no saben lo que han sido las primeras filmaciones allá, cómo nos han empujado, y ayer también como la gente se nos acercaba para decirnos, tenemos estos balcones que necesitas otros historiadores. Entonces, y los medios de comunicación están muy pendientes. Fíjate que yo fui solamente a pedir permiso a la Virgencita Oruro y hice una entrevista para La Patria y de repente, ¡pum! Empezamos a salir en todos los periódicos y las radios, y todo el mundo, blogueros, y empezaron a hablar. Entonces, es algo bellísimo, ¿no? Que pongan tanta atención ante un proyecto tan hermoso. No, tienes mucha razón. Empezó esto en Oruro, la filmación como tal, y obvio que los orureños contentos, porque vas a mostrar uno de los 10 mejores carnavales del mundo, en esta realización fílmica, La Chascañahui, que es una obra bastante bonita, vista en la pantalla gigante, obviamente vamos a tener muchísimas sorpresas. Yo debo hacerte una pregunta difícil, por favor, de repente ahí están en los mensajes, porque vos sabes que con esto de las redes sociales, te pasé una captura, de hecho, sobre este tema, porque quienes han estado cerca tuyo, incluso han provocado este tema en las redes, con el tema este de la interpretación de La Chascañahui, en tu profesión como actriz, el tema de la edad, ha estado circulando en las redes, decían algunos, no, que La Chascañahui era mucho más jovencita, y demás. ¿Cómo tomas esto y qué le dices a la gente, que de alguna u otra manera está entre la crítica sobre este tema? Ah, ya. A ver, primero, te juro por mi madre, así, que no he leído nada, más que la captura que me has mandado, y unas dos capturas más, que me han mandado, no sé, mis amigos, eran como dos nunca en la vida, no tengo a veces ni siquiera tiempo para responderle a mis fans, que me mandan puras palabras de amor, y trato de ponerles corazoncitos, pero ahorita estoy entendiendo que el tema es, yo me acuerdo que vi ese tema, de la, ¿cómo se dice? Este, de la, de la captura que tú me mandaste, no es súper fácil tomarle, como una persona tiene mala leche y mala onda, saca una captura de pantalla, donde estás haciendo una expresión, donde estás, tenía un grano en la cara, que todavía mira, tengo ahí la marquita, había dormido una hora y media, y entonces tú sacas, soy de las personas que usa menos maquillaje en el mundo, y todos me conocen, y me puedo acercar aquí, ¿me entiendes? Si pueden, me pueden ver, ¿qué te puedo decir? O sea, vi algo de que decían de Botox, las personas que usan Botox no pueden mover la frente, tengo unas cuantas líneas, es normal, ¿me entiendes? No, no lo tengo, no estoy utilizando, no sé qué decirte, viste, este, la, en los años 20, uno, las mujeres, de, qué sé yo, de 50 años, tenían, ya, nietos, hoy en día, las mujeres de 40, están empezando a tener su primer hijo, la genética, le ha ganado 20 años al mundo, no sé qué decirte, interpreto papeles de 29 años, y 28 años en todo el mundo, todas las series que hago, todas las películas que hago, no sé cuál sería el problema, esta es una ficción, de todas formas, y no tenemos ninguna actriz internacional, que tenga 25 años, que es la edad que tiene la Chascañahui, que tiene 25 años, una actriz internacional, que quieran hacer distribución, y quieran invertir, más de un millón de dólares, para que sea un intérprete, no, no conozco, sería hermoso, poder conocer, no se hace un casting, para descubrir una famosa, la persona famosa y exitosa, es famosa y exitosa, no se hacen castings para eso, por mi parte, estoy muy feliz, con el amor de la gente, no sé, qué pasa en redes, yo, en mis comentarios, y salgo a la calle, y cuando estaba en Oruro, tenía miles, de miles, de miles de personas, ayer me dio sacar unas mil fotos, fotos en Potosí, mil, en tres horas, que he estado en la calle, te lo juro, o sea, no han sido cinco, no han sido ocho, no han sido cien fotos, eran, o sea, cientos de fotos, y me llamaban, las jovencitas y los chiquitos, me llamaban mi personaje, de la reina del sur, y me decían Chascañahui, los más grandes, me decían Miskisimi, no, no tengo, la verdad, mucho, de hecho, muchas de las críticas, que más bien también había leído, el recibimiento de la, de esto, ¿cómo se dice? De la noticia, de hacer la novela, pues, nada, fue, han sido bien positivas, otra cosa, creo yo, tal vez también mucha gente se ha ofendido, por el tema de Oruro, ¿no? Ahorita que me dices, digo, tal vez debería leer, los comentarios, esta mañana me mandaron un par, le contesté a una persona o a dos, que me habían escrito, entonces, sí, sí, les contesté, porque he tenido la cortesía de responderles, lo que me han preguntado, pero, fíjate que, cuando yo estaba trabajando con esta distribuidora, que es la que nos va a poder poner en plataformas internacionales, querían que yo haga el personaje de un, de una mujer mestiza, muy hermosa, muy famosa en México, me habían hecho la oferta después del trabajo en, en la Reina del Sur, entonces, yo les propuse, si le podía, si podían virar un poquitito la vista, y mirar la historia de la Chascañau, para ver si tal vez podíamos hacerlo en Potosí, considerando que ya habíamos filmado en Potosí, el tema de la Reina del Sur, leyeron el libro, les encantó el tema general, el tema del costumbrismo, y bueno, tantas escenas en la, en la chichería de, de borrachos y borrachos y borrachos, no les había gustado, pero la esencia de lo que era la novela, la historia de amor, de diferencia, clases sociales, el pueblo, la riqueza, digamos, cultural, del, del espacio, la dignidad de la mujer, de Pollera, les pareció fantástico, la sensualidad y el erotismo, que describe en el libro, entonces conseguí que pusieran los ojos en la historia, y que además me lo habían propuesto, que firmemos todo en Colombia, entonces decidimos, espérate, vamos a tener apoyo de mi país, déjame intentarlo, vámonos para Bolivia, y bueno, vamos para allá, y fue así como inició este proyecto, teníamos hace cinco años conversando, de hacer la Chascañau, y decíamos, ¿cómo hacemos para que salga la Chascañau? porque tengo 13, 14 años, que la gente en la calle siempre me dice, Carlita, ¿cuánto hay más de la Miskissimi? Tienes que hacer la Chascañau, y claro, y un momento dices, ok, este es el momento, y ha sido muy bello Douglas, y no tengo vergüenza de decirlo, estaba recibiendo el Diablo de Oro el año pasado, estaba en la Gruta de la Virgen, y yo soy una mujer de mucha fe, y yo recibí un mensaje hermoso de ella, que me pedía que baile para el carnaval, y que tenía que hacer una película, y de repente ahí, viste, estaba, se estaba cocinando esto, y sale lo de la Chascañau, y dijimos, ¿qué pasaría si pasa la Chascañau cien años después? Y nace en Oruro, y en vez de que baile en el carnaval de Chirca, baile en el carnaval de Oruro, y nos regresamos a cien años antes, en el 1920, y estamos en Chirca, en San Javier de Chirca, que está la Claudina en Potosí, en toda su grandeza, bailando en ese carnaval, y vemos la evolución también, de nuestros grupos folclóricos, del baile, de la belleza de la mujer, de la belleza de nuestro folclore, de nuestros músicos, de nuestros danzantes, y dije, ese es, Paolo y Antonio estaban emocionadísimos, les encantó, de hecho están renojados, que he adelantado algo, pero estábamos filmando la película, en Oruro, entonces era imposible no hablar del tema, entonces ahí, te lo redondeo todo, más o menos, es por ahí, es así como ha pasado esto, y por eso hemos filmado, también en Oruro, y es una ficción, que la gente de Potosí, de Oruro, de Bolivia, de todo el mundo, señores historiadores, es una ficción, está basado, no estamos haciendo una película histórica, de una niña, ni de un niño, ni de la chica de 25, ni de la, esta película es universal, vamos a filmar en Cotagaita, por supuesto, vamos a filmarlo en Potosí, por supuesto, la historia base, está inspirada, está basada, y vamos a intentar, por eso tenemos historiadores importantísimos, en Oruro, en Potosí, en La Paz, que nos van a ayudar, a que sea lo más exacto posible, pero el cine se reserva, la licencia de creación, entonces, de repente, es como Shakespeare, ¿viste? Shakespeare era un lord inglés, alto, de ojos azules, y rubio, y ahora, nominado al Oscar, estuvo Denzel Washington, que es afroamericano, y eso es el cine, el cine es eso, entonces, lo que tenemos que hacer ahoritita, es, está súper bien, y es perfecto, si yo no les caigo a algunos, o algunos me aman, si otros creen que soy una espectacular actriz, otras no, pero hemos logrado este milagro, que se pueda hacer esta película en Bolivia, que unas productores importantes, decidan poner los ojos en Potosí, y que nuestras autoridades, están dando la mano, para apoyar en esto, es un momento muy bello, para los potosinos, y los bolivianos, y los que quieran construir, y los que quieran ser parte de esto, adelante, la película se va a hacer, yo voy a hacer la chascaña, hoy, Antonio y Paolo son los directores, vamos a filmar el Potosí, le guste, no le guste, celebre, no celebren, va a ser la película, los que quieren ir a ver la peli, van a apoyar el cine, los que no quieren ir a ver la peli, estamos en un mundo en democracia hermoso, y somos libres, de aplaudir, lo que está en el camino, tal cual, ¿sabes qué me gusta? Primero que digas, a ver, actriz de 25 años, que tenga más de un millón de dólares, para invertir en una peli, que venga, que se apunte, y que lo haga, pero que lo hagan, claro, necesitamos, no, y me parece bien, perfecto, otra cosa que me gusta, es que, teniendo las oportunidades que tienes, en el mundo, en el que te mueves, con las relaciones que tienes, tú te tenemos un tiempito para decir, ¿y no haríamos algo relacionado con mi país? A ver, lean esto, a cualquiera podría valerle madres, el hecho de decir, ya, perfecto, hagamos lo que quieras, para el Perú, para Colombia, pero que te tomes un tiempito, para decir, hagamos algo, de mi país, hagamos algo, de mi región, eso, eso no lo hace, no lo hace cualquiera, y obvio, pues hay que, saber reconocer, y hay que construir, este país, que se está desmembrando, poco a poco, con varias antipatías sociales, políticas, no dejemos que esas antipatías, lleguen a lo cultural, que es definitivamente, lo que nos hace ricos, como bolivianos, nuestra cultura, nos hace ricos, y si vamos a llevar nuestra cultura, a las alfombras rojas del mundo, donde, hablen de nosotros, pues empecemos a sumar, empecemos a sumar, unos, y otros, los que tengan, una casita colonial, linda, unos muebles, de antaño, rústicos, contáctense, ya no más, los que tengan, pinta de, de tecos, viejitos, cachamosos, lindos, digan también, yo puedo, yo puedo ser actriz, actor, de tu, unámonos, sumemos, Carla, que esa es la intención, creo yo, de todos los bolivianos, sumar, ¿no? Exactamente, eso es lo más lindo, es por eso que yo nunca resto en la vida, y creo que, la bendición que Diosito me da, es justamente esa, el, el hecho de poder seguir construyendo, de seguir persiguiendo mis sueños, hermanos, yo sé que, viste, a mí no me falta trabajo afuera, estoy siempre, tengo un grupo de amistades, hermanos, familias, internacionalmente, que me apoyan un montón, hoy tengo una nueva familia, que esto, el elenco, la gente, la reina del sur, gente tan talentosa y hermosa, tan abrazadora, celebrando cada éxito, son los que más comentaban, cuando estaba bailando, cuando estaba bailando, Dios mío, en el carnaval, yo decía, Dios mío, qué osada, ensayado como seis veces, tres horas, ensayábamos, porque no teníamos el tiempo completo, entonces, seis veces, pero ensayábamos tres horas, entonces bailaba y sonaba el teléfono, y daba una entrevista, y volvíamos a bailar, y trataba de entender, más o menos, la esencia de lo que era, me han entregado mi vestido, una hora antes de que salga a bailar, no me había probado, no ensayé con las botas, una de las chicas me prestó las botas, Karencita, algunos de los miembros, que he tenido la fortuna de conocer, de la morenada central, abrazando, era un estrés, y teníamos a 20 personas, un equipazo gigantesco, con tres unidades, filmando la película, y además estaba entre, coordinando, actuando, bailando, saludando a la gente, o sea, mandando besos, aplaudiendo, y ha salido todo bien, porque conocemos las cosas con amor, me saludaban de los balcones, Douglas, y me gritaban Carlita, mis piscinichos, me esperaban con mates, me servían mates, o sea, con vasitos de mate, los señores, no, era una cosa tan hermosa, tan, 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 tan bella, que, como, o sea, como ponerme a pensar, en cualquier cosa, que no sea positivo, yo sí sé, que tengo a todo mi país, de la mano, yo sí sé, que mi país camina, de mi mano, yo nunca hubiese podido lograr, todo lo que he logrado, si no fuese, porque siento ese calor, y ese amor en las calles, entonces, estoy agradecida, inspirada, y ya después de esto, me voy a volver a ir, voy a seguir haciendo, mis pelis, mis cosas, mis amores, mi vida hermosa, que realmente es muy bendecida, tengo una familia, increíble aquí, entonces, estoy entre acá, y Estados Unidos, entonces, estoy feliz, Douglas, y yo te agradezco, este espacio, también, porque, eres, viste, de los potosinos, que sigue creciendo, que sigue creyendo, y creo que son muchos, cada vez son más, ahora recién conocí, a esta belleza de mujer, que vive en Dubái, y ha sido, como un gusto, increíble, Potosina también, Potosina también, sí, Potosina, sí, una mujer hermosa, con una luz increíble, habemos muchas personas, que solo queremos el bien, que no criticamos, que construimos, pero como no hacemos bulla, porque estamos ocupadas, haciendo luz, a veces, tal vez, se escucha un poquito menos, entonces, a veces, los que hacen bulla, y más critican, están, están vibrando en otra energía, y está bien, ellos han escogido eso, yo jamás voy a criticar, ni voy a juzgar, porque uno vive en un mundo, que se merece, y yo escojo el cielo, y en este cielo me quedo. Qué bueno, me quedo con esa frase, en el cielo, ¿cuándo se va a estrenar la película? ¿Cuándo tienes, más o menos en mente, porque todo puede cambiar, pero más o menos, como que, ¿cuánto te dura la producción, y cuándo estrenarías esta película? Mira esa escena, o sea, yo he llegado a la plaza, y habían 20 de los chicos, de los medios de comunicación, abrazándome todos, o sea, nos hemos dado besos, les he dado una pre-entrevista, antes de que vayamos a la, a la conferencia de prensa, es eso, por eso el 24, el 2024, perdón, es la fecha que tenemos estimada, para que puedan, ver todos los bolivianos, esta peli, ojalá, que Dios, y la Virgencita, el socavón, nos permitan, que tanto Potosí, como Oruro, y que Medina Sely, desde donde se encuentra, nos dé la bendición, para que esta película, sea un éxito absoluto. Así tiene que ser, sabes que, te voy a contar una, una frase, yo estudié en el colegio, Carlos Medina Sely, aquí en la ciudad de Potosí, el grito de guerra, del colegio, Carlos Medina Sely, escritor de la Chascañahui, es, garra, estudio, y corazón, adelante, tigre campeón, así que, haciendo honor, a ese grito de guerra, del colegio, Carlos Medina Sely, ponle mucha garra, demuestra el estudio que tienes, y hazlo con el corazón, nosotros los bolivianos, encantadísimos con tu película, los potosinos, orgullosos, de que algo nuestro, se muestre en el séptimo arte, y pues, gracias, creo yo, que esa es la, es la frase, que deberíamos mencionar todos, gracias, por, abrir la boca, en el momento correcto, y decir, y qué tal si hacemos algo de mi país, gracias por eso, Carla Ortiz, gracias por todo. Mi Douglas, querido, gracias a vos, con esa garra, esa preparación, que tú le dices, estudio, y que es el lema de Medina Sely, del colegio, y esa, esa fuerza, vamos a ir para adelante, el escudo más increíble, sabes, que es, estar preparada, estar preparada, para ese momentito, que llega la oportunidad, porque yo creo, que esos son los, se nos fue, pero va a llegar, en cualquier momento, Dios quiera, casi, ahí está, pero esos son los momentos, inspirados, sí, sí, no pasa nada, bueno, Potosí amado, Bolivia querida, a los potosinos, que se encuentran, lejos, que me han escrito, de tantos países, gracias, por haber visto, la reina del sur, gracias, por haber acompañado, a Karen Chacón, gracias, por haber acompañado, a Claudina, a la Misticimi, gracias, por acompañar ahora, a la otra Claudina, a la Chescañahui, lo voy a hacer, con todo el amor, del mundo, ahora sí, eso sí, los que me han estado, preguntando sobre las pestañas, que eso sí, lo tengo que aclarar, porque me han preguntado, hasta en el carnaval, vean, mira, a ver, yo me voy a acercar, ahí está, no, no, naturales, no uso pestañas, postizas, se ve, se puede ver, a ver, ahí está, naturales, tal cual, no, gracias, pero me lo han preguntado, en bonito, los amo mucho, que Dios nos bendiga, fuerza, nos vemos en Potosí, y, gracias, no, se le fue ya el internet, a Carla Ortiz, gracias por todo, y, Gracias por ver el video.